Y el compañero Jonathan Colón de las Marías es el siguiente, ¿en qué estilo musical? ¡Señor mío! ¡Cabispajo y confundido! 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 Y aunque estés haciendo ruido ¿Cómo te vas a morir desde aquí? Te vas a ir cabicio y bajo y confundido Desde aquí te vas a ir cabicio y bajo y confundido Te vas a ir cabicio y bajo y confundido